Y bueno, pasando a otra película de cine europeo que además tuvo un gran éxito, una película de 2008 que posiblemente parte de nuestra audiencia ya haya visto y que, como hemos hablado antes de Cosmovisiones, esta es bastante diferente y muy interesante. Hablamos de La Ola. La Ola, una película de Dennis Gansel que hablaba sobre un proyecto científico de un profesor, bueno, un proyecto sociológico, mejor dicho, en la escuela y que parte de una historia verídica, ¿verdad Adrián? Así es. A mí esta película, bueno, como psicólogo, vamos, me fascina, me parece muy interesante. La que te plantea una pregunta, una hipótesis muy simple. ¿Puede el fascismo volver a la realidad? Sí. Porque muchas veces... Eso en la realidad actual parecería, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que, sobre todo cuando se planteó la película en 2008, hoy en día la extrema derecha la vemos más cercana, más real, pero la pregunta, sobre todo en Alemania, siempre ha sido no. No. Y en Europa también lo hemos planteado muchas veces así. Es imposible que la extrema derecha regrese, es imposible que el fascismo o el nazismo regresen. Es una lección que ya hemos aprendido y que, por lo tanto, pues no podemos volver a eso. Pues la película te plantea que evidentemente sí. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una historia en la cual, bueno, nos centramos en una escuela, en un instituto de Alemania, de una ciudad que, bueno, ahora mismo no recuerdo si se dice o no, pero bueno, una ciudad alemana. Y, bueno, en la escuela están, digamos, haciendo la semana de proyectos, ¿vale? Que consiste en que durante una semana los alumnos se agrupan por un proyecto para estudiar un tema concreto. Y todos los temas tienen que ver con modelos políticos, modelos de gobierno, ¿vale? Pues anarquismo, autoritarismo, etcétera. Hay un profesor, en este caso Rainer Wegner, ¿vale? El típico profesor antifa, anarquista, activista y demás, que además estuvo en una comuna, que todos los años da anarquismo. Pero este año los directores y los que llevan el colegio deciden que ya está bien de hacer proselitismo y que lo van a poner a dar autoritarismo. A lo que él se queja, pero bueno, accede. Se pone a dar autoritarismo y, bueno, le plantea esta pregunta a sus alumnos de, bueno, ¿sabéis lo que es el autoritarismo? Pues sí, es esto, lo otro, es el nazismo, etcétera, tal. Y le plantean, bueno, esto podría volver a pasar. Y, bueno, todos los alumnos evidentemente dicen, hombre, que sí, que ya estamos hartos de hablar del nazismo y hablar de estas cosas, que ya sí, ya sabemos que Alemania lo hizo fatal, que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, claro, se da cuenta de que las nuevas generaciones no comprenden el peligro del fascismo. Y dice, ¿cómo puedo yo enseñarles esto? Y dice, pues ya está, voy a convertir mi clase sin que ellos se den cuenta en un grupo fascista. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues cada día les enseña, sin que ellos lo sepan, un principio del fascismo y lo utiliza para organizar la clase. El primer día sería poder a través de la disciplina. El segundo día, poder a través del grupo. Tercer día, poder a través de la acción. Cuarto día, poder a través del orgullo. Quinto día, poder a través de la violencia. Y sexto día, poder a través del discurso. ¿Vale? Durante el primer día establecen quién va a ser el líder de la clase y una serie de normas. ¿Vale? El líder, evidentemente, va a ser el profesor. Y las normas son que cada vez que tengas que hablarte tienes que levantar la mano y levantarte del sitio para hablar. No puedes hacer ruido. Bueno, tienes que estar sentado con una determinada postura. Es decir, normas de disciplina y de culto al líder muy fuertes dentro de la propia clase, como podría ser una clase del franquismo de los años 50. ¿Vale? En el segundo día, ya establecen una serie de ejercicios que hacer cada día. Por ejemplo, hacer una marcha militar. Y además les dice, quiero esta marcha militar que suene fuerte, porque los de anarquismo están abajo y tienen que darse cuenta de quién es el verdadero enemigo. Les crea un enemigo común, que es muy interesante. Y además establecen un uniforme, que es una camisa blanca. ¿Vale? En el tercer día, discurso a través de la acción. Hacen una página web, hacen material, hacen pines, chapas. Y empiezan... A partir de aquí es cuando la cosa se empieza desde madre. Porque lo que empieza como un experimento en clase, comienza a proyectarse en la vida real. La clase empieza a actuar como una banda, a reclutar miembros de otras clases, a hacer vandalismo en las calles, grafitean toda la ciudad con el logo de La Ola, porque eligen un nombre y es La Ola, ¿no? Y luego eligen, pues, el logo es una especie de ola, ¿verdad? Desde luego, esta película, yo que la vi ya hace un tiempo, me pareció muy interesante, además, la transformación. Y cómo, además, fueron los principios de uniformidad, que además se suelen usar también en sectas, en grupos buenos, sin ir más lejos en el ejército, ¿no? Pues hay principios de uniformidad, los uniformes, el cortado de cabello, ¿no? Para unir a la tropa, ¿no? Bajo unos principios comunes. Y la verdad es que La Ola refleja esto perfectamente. Así es. Y, de hecho, en La Ola, el profesor empieza también a, de manera totalmente voluntaria, a discriminar a las personas que no están cumpliendo con las normas. Por ejemplo, Caro, que es una de las protagonistas, la típica chica lista, que es siempre la primera en todo y demás, decide, porque no le queda bien, decide no acudir con el uniforme. Se da cuenta que es la única que no lleva la camisa blanca. Entonces, cuando están eligiendo el nombre del grupo, ella propone uno y nadie lo vota. ¿Vale? Algo promovido por el propio profesor, que la deja la última siempre, a la hora de pedirle opinión y demás. ¿Vale? Y, claro, ella empieza a relatar que se siente mal, pero bueno, el profesor le dice, no te preocupes, que es un experimento, etcétera, etcétera. Pues esta misma discriminación se empieza a llevar a otros ámbitos, empiezan a actuar como una banda y a decirle a la gente, si quieres pasar por aquí, tienes que llevar la camisa blanca y tienes que ser de la ola, ¿vale? Y este tipo de cuestiones. La cosa es que esto empieza a tener efectos positivos al principio en el grupo. Por ejemplo, el profesor también es entrenador del grupo de water polo, que funciona fatal, o sea, pierde todos los campeonatos, no tiene nada de disciplina, pero cuando todos los miembros son de la ola, empiezan a ganar. Empieza a ir toda la clase a animarles y, bueno, empiezan a actuar al unísono y demás. Pero, claro, al quinto o al sexto día empiezan a haber problemas, porque se pelean con el equipo rival, empiezan a tener, bueno, en el día que se supone que es poder mediante la violencia, que la película ya no nos enseña las clases, pero sí que nos enseña a qué nos lleva a la extrema derecha, ¿vale? Empiezan a pelearse con grupos anarquistas de la ciudad, Karo y su novio, que es otro de los protagonistas, se pelean hasta el punto de que él utiliza la violencia contra ella solamente porque ella no quiere entrar en ese juego, no quiere llevar la camisa blanca, tal, y ahí, ¿eh? ¿Pero por qué no la llevas? ¿Por qué no eres como nosotros? Y se pelean y él utiliza la violencia contra ella, ¿no? Luego hay un chico, el típico marginado de clase, que se siente realizado con la ola, porque siente que por fin fue parte de un grupo y llega hasta el extremo de ir a casa del profesor para protegerle, para hacerle de guardaespaldas y para hacerle de servidor, por así decirlo, ¿no? Y la cosa se le empieza a ir mucho de las manos en este sentido, hasta el punto que la mujer del profesor le dice al profesor se te está yendo de las manos, y el que no, que lo tengo todo controlado y demás, y dice no, lo que pasa es que a ti te gusta, por muy anarquista que seas, que te alaben como un líder. Claro, el culto al líder, además de que es algo muy propio de la extrema derecha, ¿no? En la que, además, en los regímenes fascistas ya no hay que remontarse al nazismo. Con Amanecer Dorado en Grecia, lo vimos, cuando venía el líder, obligaron a la prensa a levantarse y a los que no los violentaban a la fuerza, ¿no? Querían que levantarse, tenían que irse. Y volviendo a lo que es la película, cuando la visionas tienes esa duda todo el rato, ¿no? Yo tenía al principio de decir, o lo está controlando muy bien, o se le está yendo un poco la cabeza al profesor también. Sí, de hecho, en esa misma parte donde la mujer le dice al profesor que paré el experimento, cuando quedaba un día o dos para acabar, el profesor le habla fatal a la mujer, le saca sus miserias adelante, y dice, mira, a mí lo que me pasa no es como a ti, que para poderte a clase necesito una pastilla todos los días, porque la mujer tiene depresión crónica. Y claro, la mujer evidentemente se enfada, y entonces él ahí parece que es donde se da cuenta que la está liando. Que el espectador no lo sabe, porque el sexto día, poder mediante el discurso, el profesor convoca un gran meeting, donde van las 300 o 400 personas que ya tiene la ola, todas uniformadas, cuando él entra, todos a la unirse no hacen el saludo, y tú dices, oye, ¿aquí qué va a pasar? Y bueno, el profesor hace el típico meeting fascista, anti-establishment, la ola arrasará a Alemania, vamos a por todas, no sé qué, no sé cuántos. Les hace hacer el día anterior una redacción para que expliquen qué ha significado la ola para cada uno de ellos, y esas redacciones las lee en el meeting. Ahí viendo estas redacciones, ahora entiendo más que nunca que tenemos que ir a por todas y demás. ¿Vale? Y claro, había pactado, que eso luego lo sabemos luego, con el novio de Carlos, el novio del protagonista, porque el novio le cuenta al profesor, esta disciplina pseudo-fascista nos está cambiando, le he pegado a mi novia y no sé ni por qué, o sea, nos está salvando el cerebro para esto ya. Pues este alumno protesta en medio del meeting, el profesor ordena que lo suban a la tarima, ¿qué hacemos con el traidor? ¿Lo tiramos por la ventana? ¿Qué le hacemos? Sí, hacerle lo que sea, tal, o se quede, todo lo sea por él. Y el profesor coge a un chaval y le pregunta, no, no, ¿qué quieres que haga con él? Y él, ay, pues no lo sé. No, hombre, me lo estás pidiendo tú, dime. Ay, no, pero es porque tú me lo has dicho. Ah, ¿y qué hubiéramos hecho? ¿De qué hubiéramos sido capaces? Si yo os lo ordeno. Chicos, esto es fascismo, y ha sido posible hoy en día. Y claro, ahí se dan todos cuenta de lo que han hecho. Y bueno, la película, no quiero desvelar un poco ese pequeño final, pero la reflexión es, esto es posible. Y si os parece muy increíble, muy de película, esto pasó de verdad. Está basado en un experimento de 1967 de un profesor en Palo Alto, California, llamado Ron Jones, que probó este mismo experimento, por otros motivos, en sus alumnos, y al cuarto día, no al quinto como en la película, al cuarto día lo tuvo que parar, porque se le fue de las manos. Luego sacaron un libro en 1981, y la película está basada más en este libro. Pero bueno, muy interesante cómo funciona la mente humana, de qué puede ser capaz de hacer el ser humano bajo los principios del fascismo, y qué fácil es y qué débil es la democracia, ¿verdad? Así es. Y yo creo que además la película nos muestra lo vulnerables que son los adolescentes, porque en un instituto, como bien has dicho, frente a los discursos de la ultraderecha. Además, es un colectivo que está siendo buscado por los discursos de la ultraderecha, sobre todo a través de las redes, etc. No sé si la gente lo sabrá, pero Vox es el partido que más seguidores tiene en TikTok, que es una red social que utiliza gente con edad adolescente, prácticamente, aunque hay de todo, evidentemente. Entonces creo que la película refleja eso muy bien, cómo las democracias tienen que cuidarse de eso y invertir y apostar por una educación que sea antifascista, evidentemente. Además, vemos ahora también en España el tema de la censura parental, que creo que puede estar relacionado con esto también, sí, sí. Desde luego, el tema de la radicalización de los jóvenes es algo muy llamativo. Aparte de que esta generación es menos de izquierdas que las anteriores, lo normal es que las generaciones jóvenes históricamente han sido muy de izquierdas, esta generación es más de derechas. Vox fue el primer partido votado por hombres jóvenes, lo cual es dramático. Por suerte no en el conjunto, y la verdad es que para hacer justicia muy cerca del PSOE y muy cerca de Unidas Podemos, pero aún así es muy llamativo cómo algo con ideales tan antiguos y tan reaccionarios pueda cambiar el discurso. Además, han sido muy inteligentes cambiándolo todo. Por ejemplo, con el término liberalismo clásico, decían dejarlo el liberalismo porque clásico sonaba viejo. Y claro, no era un público al que querían atraer. Y en TikTok y en redes pasa lo mismo. Es decir, sus páginas son muy populares y además sin gastar casi dinero en publicidad, lo cual es muy grave, porque además lo tienen muy claro. No están tan convencidos en llegar al poder como en hacer esta guerra cultural para conquistar el presente, para conquistar el futuro. Ya llegaremos a gobernar, si nos da igual. Lo que queremos es crear cultura. Sí, además en la película esto se ve claramente en Tim. Tim es el niño más marginado de clase, que es el que más se convence, o sea, es el que más carencias tiene a todos los niveles, social, afectivo y demás, y el que la situación más problemática tiene en casa, digamos. Y es el que más abraza ese grupo, esa nueva identidad, pero no la abraza porque sea fascista. La abraza porque le está dando una solución a sus problemas, una falsa solución, pero bueno, le da un grupo, le da unos amigos, le da un símbolo, le da algo por lo que luchar. Y de hecho, al final de la película dice la ola es mi vida. Es una dramatización, pero que refleja cómo precisamente ante ciertas carencias materiales o ante ciertas carencias personales el discurso ultraderechista es especialmente vulnerable.